Al menos dos personas resultaron muertas y varias heridas durante un aparatoso accidente en la autopista Duarte. El hecho ocurrió a la altura de la Loma Miranda en sentido Cibao Santo Domingo. El accidente involucra múltiples vehículos, siendo los más afectados dos camiones, uno de los cuales salió de la autopista atravesando las barreras de seguridad y camino al bosque y una yipeta. El hecho ocurrió a tempranas horas de este miércoles. Ese camión le llevó una yipeta que ahí atrás, ese camión que está debar acá, le llevó a nosotros. Pero hay uno que parece que se fue por ahí, pero nosotros estamos buscando un hombre. Ah, que hay uno que venía también con ustedes, que se fue por ahí. No, no, andé con Chihuahua, te lo dio son diez, dos adelante con Chihuahua y otro atrás. ¿Ustedes no sufrieron ningún tipo de golpe en ahí? No, hay dos que golpeó, ya lo llevaron. Y hay uno que no aparece, no vea si golpeó, si se muere, supone todo. Ah, pero de los que andaban con ustedes hay uno que no aparece. Sí, hay uno que se llama Daniela. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Pues, cuando venimos, a la policía, 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 a la policía. Sí. Entonces, se dice que hay muertos. Sí. Hay muertos muertos aquí atrás. ¿Como cuántos hay? No sé, pero no sé. Pero hay muertos, ¿verdad? ¿Perdón? Hay muertos. No sé, pero no es esa camioneta. Entonces, ustedes venían en la camioneta aquí, ¿verdad? Sí. ¿Quién le impacta a ustedes? ¿Quién le da por detrás? ¿Quién le da a ustedes por detrás? ¿Quién lo choca? A la jipeta. Ah, la jipeta. A la jipeta. A la jipeta. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.